Hola, soy Elsa y hoy vamos a hacer mi centro de mesa. Vamos a recortar a Elsa. Y la vamos a pegar en foami con un poco de silicón frío. Esperamos 10 minutos y recortamos. Saca esta parte ayudándote de un cúter. Y en los dedos utiliza una tijera pequeña. En la parte superior fruncimos un pedacito de tul en color azul claro. Vamos a pasar una costura de esquina a esquina. Una vez que esté fruncido vamos a medir en la cintura de Elsa para ver si está bien el tamaño. Rematamos y ahora la vamos a pegar. Aplico un poquitito de pegamento. Y pego el tul. Para la parte de los brazos vamos a coser y fruncir en cada extremo. Medimos y pegamos con un punto de pegamento arriba y abajo. Recortamos con una tijera pequeña el tul que no se vea bien. Para que no quede la falda levantada vamos a pegarla así en la parte de atrás con un poquitito de pegamento. En cartulina azul y plateada voy a estar troquelando unos pequeños copos de nieve para decorar el vestido. Lo voy a pasar por un poquitito de silicón frío y voy a ir pegando. También voy a añadir estas piedritas aquí en la parte de arriba del vestido. Igualmente con silicón frío. También le voy a añadir estas piedritas transparentes al vestido. Unas cuantas. Son muy chiquititas. Estas piedritas las consigues como decoraciones de un. Está quedando preciosa pero creo que le hace falta un poquito de tul y se lo vamos a añadir. Para que quede más pomposo. Ya lo he cosido igual que el anterior. Voy a alzar el tul de un lado. Voy a medir. Miren la diferencia. Y voy a aplicar un poco de silicón para pegarlo. Y voy a pegar la falda nuevamente de un lado. Para que no quede levantada en las esquinas. Igual como hicimos anteriormente. Bueno, Elsa queda perfectamente paradita sin nada en que apoyarse. Miren. Perfecta. Voy a utilizar estas dos bases que tienen un centímetro de grosor y son muy fuertes y resistentes. La grande la voy a forrar con este foami azul. Y la pequeña la voy a forrar con cartulina plateada. Vamos a empezar con la pequeña. Voy a dibujar. Y luego voy a recortar. También voy a sacar el contorno. Y voy a pegar la cartulina con pegamento de barra. La base azul primero la vamos a forrar por el contorno con silicón frío. Y luego vamos a recortar la parte superior. Le voy a quitar todo este papel a Lula Ho. Y después lo voy a estar pintando con un spray en color plateado. Voy a colocar el Lula Ho encima de esta base. Y voy a utilizar estas abrazaderas que compran en las ferreterías, amigas. Son súper económicas. Las voy a estar colocando aquí y voy a marcar los agujeritos que tiene. Con este tornillo la voy a atornillar. Pero primero, en esa marca que hice, voy a abrir el orificio con este aparatito. Los cuatro que marqué. Aquí están. Ahora coloco el Lula Ho, la abrazadera, los tornillos y voy a apretarlos. Quedan súper fijos ahí en la base. Estas bases son una idea fantástica por si no tienes base de madera, si no tienes taladro. Esta es una idea genial. Mira la resistencia que tiene. Perfecta. Otra demostración más. Ya no tienes excusas para hacer este centro de mesa. Estos son los cinco colores que vamos a utilizar en globos de cinco pulgadas. Y los voy a estar inflando a tres pulgadas. Inflamos, desinflamos, volvemos a hacer lo mismo. Inflamos una tercera vez. Calibramos. Hacemos un nudito. Que quede así. Presionamos en el centro. Hacemos un giro. Alamos, giramos, alamos y giramos. Pasamos el cuellito por el contorno nudito. Y acomodamos para que quede lo más redondito posible. Globo 260 lo vamos a atar aquí, haciéndole varios nudos. Y vamos a colocar un par de globos a cada lado. De esta manera. Y giramos el globo largo por uno y por otros. También por el ulajú. Te dejo más imágenes para que veas el paso a paso. De esta manera se ve precioso, tanto por delante como por detrás. Y si este video te está gustando, amiga, no olvides dejarme tu super like. Apretamos unos con otros para que no se vea separación. Perfecto. Y continuamos colocando los globos. Una imagen vale más que mil palabras. Gracias. 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 Finalizo colocando un par de globos más. Centros de Mesas Originales y Diferentes, Adrianas Party. Vamos a tapar las abrazaderas con un pedacito de la misma cartulina de la base y un pedacito de cinta doble cara. Podemos aplicar un puntito de silicón a cada extremo si se llega a levantar. Aquí ya tenemos a Elsa preparada. Vamos a pegar dos palitos portaglobos con un poquitito de silicón. Ya está listo. Ahora más o menos a unos 10 centímetros voy a hacer un pequeño quiebre presionando para que quede así. Voy a trazar una línea, aplico pegamento, pegamos los palitos. Esto va a ser la base que va a sostener a Elsa y pegamos un pedacito de foami para tapar todo esto y que el trabajo quede limpio. Hola, soy Elsa. Ok, ya he medido donde va a ir la protagonista de este centro de mesa. Voy a aplicar silicón ahí y voy a pegar. Ahora voy a montar una base sobre la otra. La puedes pegar con silicón y con la misma cartulina de la base voy a pegar para tapar el palito que pegamos. Aquí tengo una esfera que le he metido unas bolitas y un poquitito de confeti y voy a colocar a Olaf aquí dentro para que se vea así. Miren qué precioso. Voy a pegar un puntito adhesivo para que Olaf quede ahí fijo y no se mueva solo la patita y lo acomodamos. Cerramos. Voy a añadir el confeti y cerramos. Lo agitamos. Mira qué lindo que se ve. Ahora lo voy a pegar aquí en la base azul en un costadito. Estiro un poquito de arcilla. Y con estos cortadores de repostería vamos a cortar estos copitos de nieve. Mira qué precioso quedan. Vamos a dejar que sequen unas horas y luego les voy a aplicar pegamento y un poquito de purpurina, diamantina, escarcha. Voy a pegar uno encima de la esfera y este grandecito aquí paradito. Y estas luces, ¿qué me dicen de estas luces? Bueno, ya se las vamos a poner a la base. Las voy a colocar aquí y voy a ir girando. Y como es un alambre, él se va a ir pegando a la primera base y luego en la parte de atrás giramos a la segunda base. Coloco otros copitos más. Y esta esfera la voy a colocar en un costado para que le dé ese toque fantasía al centro de mesa. Y también voy a pegar estas pegatinas en los globos. Ideal para la consentida que quiere su fiesta de Frozen. Espero que te haya gustado. Te dejo el enlace en el primer comentario para que descargues los moldes. Nos vemos en otro próximo video. Chau chau. 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 Lo. Tσ. ¡Suscríbete al canal!